Obras de Sergio Hernández elaboradas con basura, plomo, azufre y naturaleza son exhibidas en el Centro Cultural Tijuana. Sergio Hernández, quien ha expuesto en Alemania, Suecia, Bruselas, Italia y Japón, comentó que a través de sus obras de arte fomenta la ecología, porque son elaboradas con basura de plantas naturales y pedazos de pieles impresas en plomo con vinagre para darle a las piezas el cambio del desperdicio a una obra de arte. Último tule, pieza central de gran formato, es una donación que el artista oaxaqueño hizo al Centro Cultural Tijuana. Como el tule, también esta isla estaba en los confines de Europa, entonces yo lo pinté es porque aquí están los confines de México con Estados Unidos por una valla, por un muro. Entonces para mí el tule hoy en día es Tijuana en este punto donde en el mar hay unas barras enterradas. Pero esto dentro de miles de años será también mítico porque también se pensará que existió aquí esta civilización en cruces con toda una vida muy intensa de inmigrantes y qué mejor lugar que se conserva en este museo que es uno de los mejores museos de América Latina en el mundo. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.